Adiós, que al final yo vivo, por la noche más tardazón, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el gol, yendo juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz, mis caminos desandados, el honor no lo perdí, el solero que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, cartas de amor, yendo juntos a la paz, nada como ir juntos a la paz, con la paz, nada como ir juntos a la paz, Cuando un corazón se enfele, el mañana nunca llega ¿Qué más eso puedo hacer? Nada como el juntos alabar El camino vamos a desatar El olor no lo perdí Y si quiere caer en mí Nada como el juntos alabar El olor no lo perdí Y si quiere caer en mí Nada como el juntos alabar ¡Gracias, bruna! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!